buenas a todos en este vídeo tutorial les enseño sobre cómo hacer correctamente una copia de seguridad de su whatsapp para posteriormente transferir su whatsapp a otro teléfono a otro número etcétera etcétera primero de lo primero que hay que hacer es ir en play store busquemos whatsapp bien para esto el primer de los pasos es que hay que actualizar whatsapp y en caso de que les aparezca la opción actualizar si en caso no les aparece la opción actualizar entonces no no tienen que hacer nada pero si en este caso en caso mío me aparece la opción actualizar entonces hay que actualizar primero actualizamos esperemos a que se actualice whatsapp como les decía esto sólo si les da la opción de utilizar en caso de que no les dé la opción de utilizar entonces no no tienen que hacer nada simplemente pasaría en el segundo paso ahorita se les enseño el segundo paso primero lo tengo que actualizar para que vean bien aquí ya se actualizó nuestro whatsapp en este caso pues le tuve que actualizar que es el primer paso que siempre hay que hacer porque muchos se sólo van a colocar a la configuración de whatsapp y hace una copia de seguridad y ya y es allí donde da problema porque al descargar un nuevo whatsapp en otro teléfono es allí donde da problemas entonces para eso hay que actualizar primero whatsapp aunque ahí ya no uses whatsapp pero tienes que utilizarlo bien y ahora solo ahora el segundo paso sería abrir ahora en aquí clic en tres en estos tres puntillos ajustes ahora en chats y en copia de seguridad y en copia de seguridad ahora sí le damos en muerta ahora sí le damos en muerta ok siempre y cuando siempre y cuando antes es necesario ya tener una cuenta de google para vincularlo con google drive las copias de seguridad si aún no lo han hecho pues simplemente aquí les va a aparecer la opción aquí en ajoces de google drive para que puedan ingresar su cuenta y su cuenta de google y luego allí seguir o hacer los otros pasos que les estoy enseñando bien como aquí podemos ver en este caso en este caso mío pues ya ya hice la copia en mi cuenta de google y ahora ya están ahora ya está listo como para transferir a otro teléfono o número etc etc bien pero esto no es todo este no es todo por seguridad es necesario o guardar o copiar la carpeta backup que se queda en almacenamiento tomando en cuenta que tomando en cuenta que que para eso tenemos que ir en en este caso en este caso mío sería en administrador administrador de archivos si puede que en el tuyo va a aparecer como memoria almacenamiento entre otro y si te cuesta encontrarlo te recomiendo descargar la aplicación file explorer que lo pueden encontrar en play store que sería esta cualquiera de estas aplicaciones no me aparecen las sugerencias no me aparecen las sugerencias bueno cualquiera de estas aplicaciones entonces la pueden descargar yo en mi caso he descargado yo en mi caso he descargado esta ex explorer entonces ahora nos vamos en internal storage y buscamos la carpeta whatsapp ok aquí lo tenemos whatsapp backups databases media entonces en este caso copiar copiar toda la carpeta whatsapp así seleccionarla y luego copiar copiar en el otro teléfono o en una computadora para poder volver a en este caso si no si sólo quieren limpiar su teléfono formatear su teléfono entonces será copiar esta carpeta de whatsapp a un teléfono o a otro o a una memoria sd o no sé en una memoria usb también y luego al instalar nuevamente whatsapp en este teléfono en el teléfono o en el mismo teléfono entonces copiaría nuevamente whatsapp la carpeta whatsapp en el mismo teléfono para poder restaurar o si tu caso es transferir tu whatsapp a otro teléfono entonces copiar esta carpeta whatsapp aparte no es necesario no es necesario pero si es recomendable es recomendable hacer esto también este paso también copiar la carpeta la carpeta whatsapp al otro teléfono donde quieres que donde quieres instalar tu nuevo whatsapp y eso es todo con eso ya ya deberías de ya deberías de tener tu whatsapp nuevamente en otro teléfono o después del formateo o de un del mismo teléfono lo que les acabo de mostrar fue para android pero también para iphone se hace de la misma manera entrar en app store buscar whatsapp y luego en actualizar en caso de que les aparezca la opción de lo contrario si no les aparece entonces no es necesario actualizar luego abrir whatsapp configuración chats copia de seguridad y realizar copia ahora como pueden ver son los mismos pasos los mismos pasos absolutamente esto fue el vídeo tutorial de hoy si aún no se han suscrito les invito a suscribirse y para y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir y para que pueden hacer al tanto de nuevos vídeos métodos sobre recuperación de archivos mensajes etcétera etcétera como también en este canal hablo también sobre cómo ganar dinero por internet y idiomas mayas y todo lo que es de tecnología así que esto fue todo por hoy también les invito a seguirme en mis páginas de redes sociales suscríbanse también en mi blog que para que puedan para que puedan ver contenidos premium tener un soporte personalizado etcétera por tecnología Rob1 Roberto Ben y y y y y y y